Hace cuestión de minutos, volviendo al ámbito local, la Policía Nacional logró detener a este joven Elías de 24 años que aparece como el presunto responsable de haber efectuado el disparo que le dejó herido en gravedad a un oficial de policía. Francisco, contanos detalles por favor, adelante. Así es, Robert, una noticia de último momento en la zona de Lambaré, específicamente en el barrio Itán Ramada, donde agentes de la Policía Nacional del Grupo Lince y también de distintas dependencias policiales se enfrentaron a tiros con estos presuntos delincuentes, quienes serían los responsables de haber herido de bala al suboficial Bernardo Balmori. Atraparon al principal sospechoso, quien recibió también un disparo, hablamos de Elías Benítez, de 24 años, quien cuenta con frondosos antecedentes. Además, capturaron al supuesto cómplice, un joven de 21 años que también cuenta con antecedentes, incluso con orden de una prohibición para salir del país. Y del poder de estos dos sospechosos se incautó la escopeta que habrían utilizado para poder herir al suboficial, quien se encuentra actualmente internado en el hospital Rigoberto Caballero. Además, también de esta arma, incautaron un revólver que tenían dentro de un bolsón, así como otros elementos que ya se encuentran a cargo de la Policía Nacional, repetimos. Esto tras un enfrentamiento a tiros ya en zona de Lambaré hace minutos por parte de agentes del Grupo Lince de Error. Perfecto, Fran. Y la persona que vemos en la camilla, en estas imágenes que estábamos compartiendo con ustedes, allí llega el cómplice de quien sería Elías Manuel Benítez Delgado, este joven de 24 años, presunto responsable de haber disparado al oficial Balmori, quien se encuentra internado en el hospital policial Rigoberto Caballero, había sufrido una herida de gravedad que le afectó principalmente el hígado. Hacemos la pausa. Enseguida regresamos con más. Gracias.